Muy bien, amigos, amigas, pues ahora seguimos con otro titán de los medios de comunicación, con otro titán del periodismo, alguien que habla desde hace muchos años, desde hace más de tres décadas sin pelos en la lengua y sin censura, y que coincide con la filosofía de este grupo de Sin Censura que se está conformando, y me refiero al gran periodista Jesús Lemus, quien tiene, como dije, cerca de tres décadas en el periodismo, es autor de libros como El Licenciado, García Luna Calderón y El Narco, Los Malditos, Crónica Negra, desde Puente Grande, El Último Infierno, Más Historias desde Puente Grande y México a Cielo Abierto, de cómo el boom minero resquebrajó al país, razones por las cuales fue encarcelado en tiempos de Felipe Calderón, el ahora feminista, ambientalista, demócrata, no te se me cercano, que vemos que en los hechos pues no era tan demócrata como se presume, pero decíamos que es un periodista que simpatiza con la filosofía de Sin Censura, alguien que habla con mucho valor, muy valiente, que no se detiene y que sobre todo es objetivo, porque siempre habla, como decimos en los pueblos, con los pelos de la burra en la mano, Jesús Lemus es valiente, conoce el oficio, se conoce el ABC del periodismo y es alguien que argumenta fuerte, se mueve en la lógica de lo que decíamos acá a la introducción de este programa, la lógica no de lo racional, no de lo apropiado, sino la lógica del mejor argumento, y esto obviamente le ha generado muchos problemas con el sistema, con el gobierno, con la estructura estatal, que reprimía y que perseguía periodistas, y él mismo es alguien que sufrió en carne propia estas persecuciones por hablar con la verdad y por enmascarar intereses populares. En ese sentido, pues nos sentimos muy orgullosos de que Jesús Lemus haya aceptado la invitación para incorporarse a Sin Censura, porque justamente decíamos, lo que queremos en Sin Censura es convertirnos en ese contrapeso mediático, en ese contrapeso mediático de los machuchones tradicionales que ya no jalan tanto en términos de audiencia, pero que siguen ahí listos para estirar la mano y recibir presupuesto del gobierno en turno. Nosotros en Sin Censura, ustedes saben, no recibimos presupuesto de ningún gobierno porque queremos ser libres como el viento, y justamente en esa libertad le vuelvo a dar la bienvenida a mi queridísimo Jesús Lemus. Jesús, gracias por aceptar la invitación para hablarnos del programa que ya arranca este fin de semana. Buenas noches. Buenas tardes, mi querido Jesús López Almejo. Siempre un gusto y un placer saludarte. Jesús, querido, ¿de qué se trata la propuesta de Sin Censura y cuál es el valor agregado de ella para la gente que te va a escuchar todos los días, cada semana? Fíjate, mi querido Tocayo, que esta oportunidad que nos da, esta ventana que nos abre nuestro querido Vicente Serrano para difundir temas coyunturales a través de esta plataforma de Sin Censura, la estamos planteando como una aportación más del gremio informativo independiente. Se pretende, y ese es el perfil de este espacio que voy a tener, que voy a estar aquí ya con la familia Sin Censura, en el que ahora los periodistas hablaremos, pues, desde nuestro punto de vista, de que no nos vamos a limitar ya únicamente a lo que es el contenido informativo, que es casi siempre la tendencia en todos los medios de información y de comunicación. Mi querido Jesús López, ahora también voy a estar platicando con algunos otros periodistas en torno a la propia noticia, en torno a los sucesos de la semana, en torno a los hechos coyunturales que se vayan presentando en el transcurso de la semana. Tocaremos algunos temas muy importantes el fin de semana, pero será con la aportación y la opinión de periodistas, básicamente, en el que toca ya. Excelente, suena súper, súper, súper tentador, Jesús, y suena también a que la gente que se ha revelado, es decir, hay un proceso de rebeldión de las audiencias a los medios tradicionales. Suena a que Jesús Lemus, en Sin Censura, con su propio espacio, va a llenar ese hueco, que está buscando la audiencia que se reveló al contenido, pues, superficial que nos dan los medios de comunicación tradicionales. ¿Cuál sería, en esencia, la columna vertebral, pues, digamos, en términos estructurales de lo que se abordaría Jesús? Básicamente, mi querido, mi querido tocayo, serían, pues, los temas que manejo, básicamente, que es el arrebato de recursos, los derechos humanos, las agresiones a la prensa, el desplazamiento forzado de los pueblos, las violaciones de los pueblos indígenas o a los pueblos indígenas, la explotación irracional, por supuesto, de la minería, del petróleo, el uso del fracking, y, sin duda alguna, los temas coyunturales, que son la seguridad, las reestructuraciones de los grupos del narcotráfico, cómo se están dando estas recomposiciones, porque pareciera que no, que el crimen organizado solamente aparece cuando hay, pues, desastrosas y malas noticias, pero también siempre hay movimientos, siempre hay noticias dentro de los cárteres de las drogas, mi querido tocayo, y hacia allá quiero enfocar esta batería informativa, también para estar informando qué está sucediendo dentro de algunos cárteres de las drogas, que si no algunas son importantes como entes mismos que están trastocando la seguridad pública del país, entonces vamos a estar informando desde esos puntos de vista, vamos a estar haciendo también un trabajo reporterí, que también considero que es muy importante, vamos a reportear qué está pasando dentro del gremio de reporteros, es decir, hasta hoy nadie ha tocado, los periodistas siempre somos el factor primario para la difusión de la información, o también los periodistas somos siempre hechos noticiosos, y pocas veces se toca lo que pasa al interior del gremio informativo, entonces ahí vamos a estar reporteando la vida de los medios de comunicación, la vida de los periodistas, la vida de las agrupaciones periodísticas, y de todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión y el derecho a la información, en el interior de una época. Pues enhorabuena mi querido Jesús, ¿nos puedes repetir nombre del programa Hora de Arranque, y en dónde te puede encontrar la gente, además de Sin Censura obviamente? Arrancamos mañana mismo a las 4 de la tarde, será de 4 a 5 de la tarde, el programa sin duda alguna va a ser a fondo en el periodismo, y bueno, esperamos la participación de la gente, que nos hagan favor de acompañarnos en esa hora donde vamos a estar revisando algunos de los temas coyunturales más importantes, y vamos a estar por ahí en contacto con todos ellos. Jesús, querido, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿En Twitter, en Facebook, en YouTube? ¿En dónde? La gente me encuentra en Twitter como arroba Lemus Barajas, ahí les pido que me sigan, ahí estoy en contacto con la gente, ahí estamos también creando espacios, y en dónde estamos también creando contenidos, y por supuesto difundiendo lo que está sucediendo, estoy en el Facebook, estoy como a J Jesús Lemus Barajas, ahí también me encuentran, y bueno, básicamente son mis dos plataformas que manejo, ahí estoy a sus órdenes, ahí estoy en contacto con toda la audiencia. Pues enhorabuena Jesús, gracias por sumarte a los esfuerzos de informar sin pelos en la lengua, sin censura, pero sobre todo con honestidad, te deseo mucho éxito y bienvenido, buenas noches. Gracias, gracias mi querido maestro, un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias.